En medio de la euforia por la apoteosis dorada en Guadalajara, hay que reservar un espacio para mirar con detalle de donde surgió ese gran resultado histórico de nuestro deporte. Lo cierto es que no es casualidad, ya que en los últimos 16 años han superado las actuaciones gracias a un trabajo serio. En esto tiene mucho que ver el Comité Olímpico, las federaciones, las ligas, los centros regionales y el propio Estado. Cada vez existen más razones para tener sueños olímpicos y que el Estado mire el deporte con la seriedad que se merecen nuestros deportistas. La gran gesta deportiva en Guadalajara no es casualidad, obedece a un trabajo de más de una década. No, no es ninguna casualidad. Yo lo que digo es que tenemos que recordar cómo viene el proceso del deporte colombiano, con el apoyo de Coldeportes, con el manejo de los recursos por parte del Comité Olímpico colombiano en el nivel nacional, en las regionales también del deporte, de los indeportes, vienen haciendo unos aportes muy grandes. Y este es un proceso que viene hace más o menos 12 años, donde hemos reconocido la capacidad, la fuerza y lo que significa el deporte para la juventud y para el prestigio de un país. Colombia está muy cerca de potencias como Canadá y México en el tablero de medallería y por encima de países como Venezuela, que tienen un presupuesto hasta tres veces mayor que nuestro país. Pero en Colombia la inversión es más positiva. Una medalla colombiana cuesta tres veces menos de lo que puede costar una medalla venezolana o una medalla argentina, inclusive una medalla mexicana, siendo ellos sede de estos Juegos Panamericanos. Pero eso también llama la atención en el sentido del buen uso que se le viene dando a los recursos. Estamos a menos de un año de los Olímpicos y los Panamericanos son un buen parámetro. La exigencia ahora será sostener la preparación. Panamericanos es la parte inicial de la preparación para Olímpicos. Creemos que los Olímpicos también va a ser histórico, pero hay que tener preparación, hay que tener la mente puesta allí y creer en los colombianos, creer en nuestros atletas. El deporte no es una política de Estado en Colombia, pero en algo se ha cambiado el paradigma de ser mendigos y andar de coca en mano. Falta mucho por mejorar, como que la empresa privada vean el deporte un legitimador. Pero el futuro es promisorio. ¡Gracias! ¡Gracias!